Esta es la gira de las estrellas triple A, funciones grabadas para la televisión Héroes Inmortales, 18 de octubre, 21 horas en el Miguel Hidalgo, luego estaremos en Tonalá, Jalisco, 3 de noviembre, en el Parque Solidaridad, 18 horas, y finalmente, nos vemos en Querétaro, 15 de noviembre, 20, 45 horas, no faltes. Héroes Inmortales, Ciudad Sede, Puebla, recuérdenlo, 18 de octubre, Chessman va a ser el vencedor en la Copa Antonio Peña, gracias Antonio Peña, está Chessman, el nombre y todo lo que soy es por ti, y por ti voy a ganar, no me importa si son extranjeros, mexicanos, Chessman va a cortar cabezas y ese día será la Copa Antonio Peña de Chessman. Música DJ Jorge, continuamos. Música Ok, aquí está, de nuestras mejores presencias, juvenil, auténticamente de poder, les presentamos a Carta Brava Chino. Música Él sin duda alguna, es un hombre que no conoce el límite, y está en contra de la ley, está en contra de todo lo que significa. Y que el orden, es el hombre que está en contra de todo, y a favor de nada, pero está aquí para ganar, con ustedes, ETERNO. Música Ok, la última noticia que recibí, es que ya vive en San Luis. Y no es porque haya muchos vuelos de aquí a California, no, es porque aquí tiene una novia muy sabrosa. Señoras y señores, les presentamos, please welcome from USA, Mississippi. Ok, les presento a un hombre que ya debutó en la pasada función de televisión. Le fue muy bien con todo el público, porque hace cosas que solo unos cuantos pueden hacer en el cuadrilátero. Llega desde Australia, hoy tenemos una lucha internacional con ustedes. Ok, les presento a un hombre que está en contra de todo esto. Aquí se ve claramente que las mujeres de San Luis no saben cómo es la galanura mexicana. Él era modelo, pero ahora es luchador. Le llama más la atención la lucha mexicana y las mujeres mexicanas. Aquí está el David Beckham de la lucha con ustedes de Johannes Bungo. Presentamos a Angelico. En lo que me acabo de enterar es que este caballero tiene novias en todos los estados de la república. Aquí es San Luis, tiene su club de admiradoras. Ahí las vuelve. Recuperador de la gran guerra que vivió. Regresa al cuadrilátero para disfrutar de su espanática. Venga con las palmas para que baile. ¡Los presentamos! ¡Los presentamos! Señoras y señores, es un placer siempre tener en el cuadrilátero la calidad, la legalidad, la justicia, la personalidad. Lo mejor que ha dado Veracruz a México con ustedes y para las mujeres, el hijo del tirate. ¡Luchan! En la batalla internacional, México, Canadá, Sudáfrica y Australia, a una caída. ¡Viva México! Bueno, pues vámonos a las acciones. Esto es San Luis Potosí, el joven que anunció, bien trajeado, se llama Jesús Zúñiga González. Y les dice a todos, bienvenidos a la emoción de la lucha libre triple a la tercia de los técnicos. Es Angélico, que viene acompañado de dos jóvenes que ya uno no es promesa, es una realidad. Jack Evans y el otro se llama Australian Surfside. Dirían los que saben, es un fuera de serie. Tato Zúñiga, bienvenido con la elegancia. Gracias, muchas gracias al señor Andrés Maroñas Escobar. Como siempre, un enorme placer llevarles a ustedes la lucha libre triple a sin límite. Digan lo que digan, esta es la mejor lucha libre de mí. Es una canción de Rafael. En efecto, es un tirante al brazo, una presa de muñeca eterno, mostrando hacia dónde debe ir la lucha libre. En el llaveo contra el llaveo, la fuerza. Cuidado, cuidado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo este chamaco de Johannesburgo? Ahora vecindado en Mérida, Yucatán. Imagínate nada más y qué anda haciendo allá en la Blanca Mérida. ¿Qué anda haciendo? ¿Tú sabes? Sí, allá vive, tiene su residencia, como te platico. Ahí tiene su negocio, tiene a su novia, tiene todo por allá y lucha en la triple A, en la caravana que se presenta en tu ciudad. Vean ahora cómo vuela eterno, perfectamente de México por México. Y desde Naucalpan se presenta. Ahora a la plancha, pero sale rápidamente. Vean cómo abanica, se lo vuelve a llevar. Lo sigue ahora con ese close line peligrosísimo. No vuelve a pasar con las patadas. ¡Bum! Este es la firma de Eterno. No pasa nada. No pasa nada, Maroña. No le asusta a Angélico y los gritos de sus fanáticas. Simplemente son escarceos en esta batalla, pero Angélico tiene cualidades. Es una lucha totalmente diferente a la que creemos aquí en México. Ve a este joven también, es una promesa de la lucha libre, con sus lances, sus evoluciones. Y el público le reconoce inmediatamente y aplaudió. Siempre buscó desde temprano el autógrafo de este joven, tanto su hija. ¿Por qué? ¿Por qué los técnicos son tan queridos? ¿Por qué estos hombres aprovechan todo eso? ¿Y sabes qué? Que los quiere mucho el padre. Vamos a ver si eso sucede como tú lo dices, mi querido Maroña. Creo definitivamente que la lucha mexicana tiene un estilo, tiene un ritmo, tiene un color sensacional. De manera que, por ejemplo, el caso del hombre de Johannesburgo, el exmodero y luchador, Angélico, llega aquí para hacer lucha libre. Ya teniendo una carrera como modelo, viene a ser carrera como luchador. Y eso habla claramente de lo que significa la lucha a nivel mundial, sobre todo la lucha mexicana, debo insistir. ¡Carta brava! Lanzando estas kick-up de Nes, o sea, patadas a las rodillas que envidiaría cualquier seleccionado mexicano. Cualquier defensa central, es cierto, efectivamente. Bueno, pues hasta el momento no han dejado que evolucionen los técnicos, no les han dado el espacio. Mira nada más, aquí chispazos, genialidades. O sea, conectando, mira todo lo que tienen que trabajar. Cambiarles el estilo a estos rudos que estudiaron, que hicieron la tarea y que saben cerrar espacios. Está confundido. Definitivamente el Chuale Anzú de Saad vino a hacer su try-out y por eso se quedó. Mostrando perfecta facultad para moverse sobre la lona. Mostrando bastante confianza de su primera aparición en el plan seccional. Al día de hoy hay una evolución, es verdaderamente notoria. ¿Significativa? Sí, por supuesto. Tiene razones que hay que climatarse, hay que darle siempre un tiempo a iniciador extranjero. ¿Pero sabes qué? Ya Kevan le pasó lo mismo. Nada más lo que marque la duda. Nada más, ni más ni menos. ¿Sabes qué? Le dieron el tiempo para climatarse allá a Kevan. Ahora es un genio, tú lo recuerdas perfectamente y lo dices a voz en pecho, que él llegó como rudo. Como rudo empezó a crecer, a hacerla. Y ahora como técnico, perdónenme, pero es una figura, es un gran luchador. No nada más sabe caminar, sabe pararse, sabe ir a las cuerdas, morder perfectamente el espacio. Nada más estos giros bien balanceados. Perfecto, esas patadas, la forma de conectar. No, 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 no. Qué barbaridad. Qué forma de ir siempre a buscar al rival. Tanto Zúñiga. Mira, no, es otra cosa. Ahora viene Kevan. ¿Quieres con Kevan? ¿Con Kevan? ¿Quieres impresionar a San Luis? Con nada. Doble de rodillas sobre. El estómago le rompen el ritmo y le sacan completamente aire. Se queda sin piernas Evans. Lo sabe Stipe. Y ahora pretende atacarlo. ¿De qué forma Evans quería impresionar en un springboard? Pero sí lo va a hacer. Ahora nada más saltando con tijeras. No, 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 no. La gente, la gente, la gente se prende. Le maluñé. Y ya está prendida todo este bellísimo público en San Luis Potosí. Aquí se da ánimo. Mira nomás. Se deja sentir. Con esa plancha ya Kevan. Carta brava, carta brava. Cuidado. Cuidado. Qué forma de ir y a buscar al rival. Mira con qué. ¡Ah! Qué mortal hacia atrás. Moon South, Moon South. Moon South, sí, sí. Moon South. Pero ponle ese ritmo. Este es un hombre que lanza Moon South. ¿Cómo campeonatos tiene Brasil, Moon? ¿Cuántos, cuántos? Muchos, muchos, muchos. Australia hoy está pagando justamente la osadía de subirse al cuadrilátero con gente tan pro, tan peligrosa y tan ruda como Steve Payne con el magnísimo Eterno. Y carta brava lo vuelven a tocar, pero de forma muy, muy dura. Arde el pecho porque ahí está la marca de los malvados. Patadas de raspada. Y viene más. ¿Sabes qué le va a picar? ¿Sabes qué le va a picar? La tapatía, la tapatía, la tapatía. Ahí. Ahí ahora que intenta carta brava. Cuidado. Cuidado con lo que va a hacer cartón roba. Cuidado. Cuidado. ¡Ah! Estas patadas son de descalificación. Pero para nada. Vean la super cámara. Patadas directamente al cerebelo. Así como deberían educar a dos que tres ámbitos de primera división. ¿Sí? Sí. Si tú lo dices es por algo. Estos son los números donde usted se podrá comunicar. Si es que quiere emoción de la lucha libre triple A. Y llevar a su comentarista favorito al señor Jesús Zúñiga. Al señor Andrés Maloña. Efectivamente el tacto. ¡Ay! Vean cómo suena. Tremendo golpe para Evans. Que aguanta. Callado. Cuánto golón. Donde cabe tanta maldad. Maloña. Solamente en esta tercia. Anárquica. Súper poderosa. Malévola. No conoce la misericordia. Lo quebran. Lo quebran. ¿Sólo para qué? Para la backcracker. Ahí está. Cartabrava Jr. Que sabe. Sabe lo que quiere. Que es la victoria. Como no vas a ver. Lo están haciendo bien. Hay que señalarlo también. Pues no nos cuesta trabajo reconocer el trabajo. Angélico. Ahí se presentó. Pero simplemente para coserlo a golpes. Tres. Tres en la acción. Le están dando. Angélico. La situación es devastadora hasta el momento. No encuentran la salida los técnicos. Han tenido genialidad. Han tenido chispazos solamente. Pero no bastan para tener un buen resultado. Aquí en San Luis Potosí. Que es lo que hay que trabajar. Para ese. Para ese resultado. Angélico. Miren nada más. Va al otro esquinero. Quiere venir de regreso. Pero ya lo están esperando. Para clavarle estas patadas. Tanto sonido. Ahora. Atención. 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 Ahí está Stipe. Son Angélico. Con unas patadas. Raspada en el rostro. Y Evans todavía se defiende. Fuera del cuadrilato. Pero no hay manera. Astuada en Sueza. Quería sorprender. Pero cuidando la retaguarda. Muy bien. Cartagraba Junior. Ahora Eterno es el que se encarga. Y les dice aquí el Tirantitos. Estamos luchando. Tranquilo. Si así es. Por lo menos es lo que intenta hacer. Mira que suerte va a correr. Este importado. Está pagando un derecho de piso. Pero muy caro. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! Ahora regresa. Con esas patadas. Ya tiene el espacio. Tiene el espacio. Nuevamente. Ahora con las rodillas. Y alcanza la tercera cuerda. Con dificultad. Porque no se lo impiden. Ahora viene. Y se entrega. Se entrega de apechito. La situación. Tanto es unido. Definitivamente. Vale la pena. Esta batalla. Que es con todo el honor. México. Contra la ONU. Mi querido. Efectivamente. Bien dicho. Bien dicho. Porque es contra todo el mundo. ¡Ah! San Luis Potosí. Que lugar. Tan tradicional. Para la lucha libre. Un lugar donde se respira tranquilidad. Donde todavía no se conoce el smog. Hay poquito. Pero no como el otro. Nada más lo que marca la aguja. ¡Nada más! Vean estas patadas. ¡Qué saltos tan impactantes! Es lo muy peligroso que tiene Evans. Vean. Spring Ball. Y el Sky sobre. A Eterno. Y a carta brava se queda Payne. Payne esquiva. Perfecto. Por abajo sale Evans. Pero vean estos saltos impactantes. Esta patada de martillo. Y ahora viene. Ahí viene Angélico. Uno. Dos. Tres. Tres. Clutchline. Cuatro. Cinco. Este no fue otro. Este sí. Cinco. Clutchline. Es el Clutchline del infierno Maloñas. Se le metió el mismo Chabuco. Bien. Bien. Están regresando ya los técnicos. Esperemos que sea en forma definitiva lo proyecta Angélico. A este Astral Lenserside. Perfectamente. Ahora Jack. 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 Tiene esta tercera cuerda. Con el tornillo. El tornillo que es desquiciante. Vean nada más. Como se retuerce. Como cambia. Como cambia. Como cambia. Para hacer daño. Para buscar conectar. De mejor forma. Y aquí ya hay que pensar. A los grandes tantos. En terminar la lucha. Vamos a ver si lo pueden hacer. Y quién será el ganador. Para mí no cabe duda. Será el Eterno. Si peinical está brava. Uy. Quitaron a uno. Quitaron al otro. Ahí está Eterno. Salvando el día. Perfecto. Sensacional. La gente. La gente está. Está feliz. De ver la lucha libre. Triple A. Sin límite. Bueno dijiste lo correcto. Lo justo. Y lo correcto. El público está feliz. Está disfrutando de esta. De esta. Ah lava cracker. Ya lo bajan. Lo bajan. Lo tienen. Lo tienen. Cuidado. Cuidado. Porque aquí se puede gastar. Va a buscar la tercera cuerda. La tiene. La tiene. Y conecta estas patadas. ¿Y sabes qué? Que no se va a acabar. No. No se va a acabar todavía. Pero está a punto. Uno. Dos. Llegó para salvar. Aquí el de Johannesburgo. Ahora Mayita. El mismísimo Angélico. Viene pasando de lado. Haciendo un tiro espectacular. Este es un ensubir en la llama de Jackie Chan. Y ahí viene también con este rodillazo espectacular. Uno. Dos. Solo dos. Solo dos. Manoña. Aquí Angélico tuvo la gran oportunidad. Pero no lo dejan. Los Ángeles. California también presente en la lucha libre. Como triple ha crecido. Se ha internacionalizado. Y siempre. Siempre buscando ser el líder. El líder hasta donde lo alcanza con esas patadas de Angélico. Ahora que viene. Power. 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 Y la situación muy complicada. Tato. Sí. Complicada. Pero para los técnicos. Vean a Payne. Vean a Payne. Vean a Payne. Ah. Le cae encima. Jack Evans. Bueno. Pues entonces. Entonces. ¿De qué lado se va a ir la victoria? ¿De qué lado marcará la aguja? Ah. Payne. Se quita las patadas. Le duelen. Pero sigue ahí. Evans va hacia arriba. Evans va hacia arriba. No con éxito. Por supuesto. Payne lo tiene. ¿Para qué? Para castigarlo. Para acabarlo. Para finiquitar esta batalla. Payne. Payne. Patos. Y ahora. Quien sale hacia delante. Es Jack Evans con rodillas hasta el fondo. Se lo deja ahí. Y lo tiene para plancharlo. Tápalo. Tápalo. Le grita Maloñas. Uno. Dos. Pero solo dos. Solo dos. Lo tapó perfectamente. Lo tapó. No le alcanza en esta ocasión. Ahí estuvo. El tirante. Muy cerca de las acciones. Lo tapó perfectamente. Él hizo el gasto. Está en lo suyo. Bien metido. Jack Evans. Jack Evans. Soportando este tipo de patadas. Que el luchador por la condición física aguanta esto. Si no, yo no veo cómo ve estas patadas. Cómo lo conecta. Dale Fúñiga. El Atelier. Esto. Esto tiene que acabar ya. Porque han sido espectacular los luchadores técnicos. Bueno. Señoras y señores. Ahí está Eterno. Fuera del correlatero. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Viene Evans. Y viene a Suárez. Oh, esa. Tornillo. 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 Y Mortal hacia el frente. Ahí está. Shooting Star Press. Hacia adelante. Vámonos. En la super cámara. Perfecta. Maniobra de los técnicos. Pero no van a ganar. Mortal. Dame tiempo. Ah, cuidado. Cuidado Angélico. Cuidado Angélico. Cuidado Angélico. Cuidado Angélico. Se zafa. Se zafa. Angélico. Ya estaba. Ya estaba. Bailando las tranquilas. Pero finalmente no. Esto está realmente cardíaco. Viene Colencio y Guiri. Castigan a Cartabrada Junior. Esta es peligrosísima. Powerbomb. Crucifix. Powerbomb. Sobre Cartabraba. Se queda inerme. Se queda inerme. Es de lo alto. Viene. Ya quedan. Seis treinta. Y vean ahora. Australia Suicide. Aquí está. Con el Australia Star Press. Uno. Dos. Y tres. Diez. Gana Maroñas. Gana. Gana los técnicos. Gana los técnicos. Angélico. Le dice a mis hermanas. Este beso es para ustedes. Porque se lo ganan. Se lo merecen. Perfectamente. Bien trabajado. Se imponen por su calidad. Por su poder. Esta dama le dice. Quiero dos. Quiero dos. Quiero dos. Y la otra dice. Ahí está aquí. Efectivamente. Estas damas. Vienen por lo suyo. Sí. Le van a pedir un vale. Pero por supuesto. Los técnicos. Esta dama. Esta nenita. Está feliz. Está feliz. Con lo que acaba de vivir. En San Luis Pocosí. El tirante le levanta la mano. Y dicen. Bienvenidos. Al círculo de ganadores. Perfecto. Pues ahí está. Los ganadores. Angélicos. Jack Evans y Australian Suicide. Con estos vuelos. Tornillos. Shooting Star Press. Y muchos. 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 Movimientos espectaculares. Como estas patadas de canguro. En descenso. En descenso también. En tornillo. En descenso. Se portará hacia el frente. El 630. Y el Australian Star Press. Vean a la más impactante. Qué bien, ¿no? Qué bien lo que nos regalan. Una cascada. Una cascada bien dibujada. Bien. Con mucha precisión. Esto fue un ballet. Un ballet perfecto. Y este público maravilloso. Los amigos Pocosí. Que les agradecemos de antemano. Su hospitalidad. Su atorante. Y esta rama. Dice. Hacemos una pausa. Regresamos con más lucha libre.